Siempre hay hierba buena donde el agua no corría, di mi corazón a quien no lo merecía. Mercado semilla y flores, disfruto de mi esencia. Siempre hay hierba buena donde el agua no corría, di mi corazón a quien no lo merecía. Sija, hierbas y ríos, semillas de mí, de mi canto. Siempre hay hierba buena donde el agua no corría, di mi corazón a quien no lo merecía. Cantaré, cantaré por los árboles y el viento. Sija, hierbas y ríos, semillas de mí, de mi canto. Mi semilla es un cantar, la flor de mi pensamiento. Mi semilla es un cantar. Siempre hay hierba buena donde el agua no corría, di mi corazón a quien no lo merecía. Siempre hay hierba buena donde el agua no corría, di mi corazón a quien no lo merecía. Cantaré tu pensamiento, sembraré con mi palabra. Siempre hay hierba buena donde el agua no corría, siempre hay hierba buena donde el agua no corría, di mi corazón a quien no lo merecía. Sembraré, sembraré. Isnán gracias,ALti. Número máquina, sentaré la plaza con la lluvia. Se le da plaza número 1 mancira que 광ia womb ichia en día y vergüenza con el agua no corría, di mi corazón a quien me Sedaj. Entonces, puedo comer la pulga la mano y el agua noём hasta el suggestion y hacer. Está bien, sir. Si acaso por la mañana se levanta un viento frío No le eches la culpa al viento Que solo suspiro mío y al amanecer te llama Gracias por ver el video